Bueno, este es un proyecto que se viene acompañando desde el Gobierno Provincial, el Ministerio de Seguridad, el Consejo Médico, el Ministerio de Salud. Lo que se hace es que hoy se entregan 8 desfibriladores, cardio-desfibriladores, en el marco de un programa que se llama Municipios Cardioprotegidos. Este programa lo que tiende es no solamente a entregar equipamiento, sino a hacer las instancias de capacitación con los equipos de bomberos de la provincia, de la policía de la provincia, con las unidades de alto riesgo, del DUAR, y que lo que posibilita es que todos los equipos de salud y los equipos de trabajo, policía, puedan obtener una capacitación en primeros auxilios, en RCP, lo que es reactivación cardio-pulmonar, para justamente trabajar en situaciones de emergencia o urgencia. Esto es algo que queremos extender a toda la provincia, que lo venimos haciendo, y que por suerte se ve el compromiso de las personas involucradas, y que actúan en estos momentos justamente, protege vidas, salva vidas, son momentos muy importantes en donde también podemos incluso evitar secuelas, es decir, la salud de las personas en estos momentos es central, entonces justamente trabajar con toda esta gente, ver que hoy estén ocho municipios acá presentes, es realmente muy importante. Hoy, por ejemplo, hay ocho municipios presentes, pero tiene alcance general en la provincia, lo venimos implementando con el Ministerio de Gobierno hace ya un tiempo, esto fue también una experiencia que nos fue dejando la pandemia, digo, de ir trabajando con diferentes unidades del sector del gobierno, que puedan también llevar adelante este tipo de acciones que protegen la salud de la gente.